Música Cariñosos saludos, gran familia, fundación Mercedes Herrera, mora de Telonio Muy, muy, muy felices Primero, cumple a nuestra gran emisora OEPH El próximo día de mi fin es Y algo maravilloso, espectacular Es que los niños de preescolar vienen vestidos de abuelitos Va a ser algo inolvidable Los niños con el rol de abuelitos ¿Se imaginan? Esperamos que ustedes nos observen Música